Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Anunciemos a Jesucristo. Dios nos llama a una misión concreta como bautizados, una misión intransferible como la de Pedro, una misión desproporcionada, pero sobre todo a una misión en la que tenemos de antemano asegurada la victoria, porque las puertas del infierno no van a destruir nuestra misión ni nuestra iglesia jamás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Césarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar. No lo permitas, Dios. Señor, eso no puede pasarte ahí. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor un feliz jueves para todos. La iglesia nos invita a poner nuestra confianza y nuestra consideración en los enfermos. Hoy es un día especial para orar por los enfermitos, para pedirle a Dios por ellos, para confiarlos a la misericordia del Señor que se compadeció tanto de los enfermos y que nos ha pedido también a nosotros, nos preocupemos por ellos, que los atendamos. Paciencia, fortaleza y tiempo. Saludo a todos aquellos que se ocupan de los enfermos, los ministros extraordinarios de la Eucaristía y los que tienen este bello ministerio de asistir y acompañar a los enfermos. Que el Señor bendiga también a los médicos y a todo el personal que los asiste. Hoy la iglesia, en el Evangelio de San Mateo, que es el que estamos leyendo de manera continua estas semanas, nos presenta la profesión de Pedro y Jesús pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión de la gente? Y Pedro contesta cuando Jesús les interpela a ellos qué dicen ellos personalmente, ellos que han estado con Jesús. ¿Qué respuesta dan? Y Pedro asume para decir tú eres el Hijo de Dios. Una profesión de fe. Señor, también a nosotros danos la gracia del Espíritu Santo para poder profesar en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia que Jesús es el Hijo de Dios, que es verdaderamente el Hijo de Dios. y cuando Jesús les explica además que no lo digan a nadie y que se va a fortificar esto que han dicho, se va a corroborar cuando llegue el momento de la cruz, los apóstoles y sobre todo Pedro no atinan a aceptar y a entender que Jesús es el Hijo de Dios pero que debe pasar por la cruz el sufrimiento en la entrega la donación de la vida. Señor, dame la gracia entonces de profesar que tú eres el Señor, mi Señor que pasa por la cruz y que resucita por la gloria del Padre. Amén. Amado Señor Jesús, quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone y el amor que me transforme. Amén. Gracias queridos amigos y amigas los que ya tienen su comité vocacional, su hora santa porque oran por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias por orar por nosotros, sacerdotes y religiosas. Feliz Jueves, queridos amigos. Amén.